Hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 El día de hoy que pasa? Bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que viene siendo la Senja Novia Dragón Bueno, la Senja ML, ok? Es un personaje que va a estar llegando mañana después del mantenimiento del juego Ok, para que lo tengas en cuenta Vamos a ver un poco acerca de lo que hace y que no hace y si vale la pena o no sumoniar por ella, ok? Te digo que, adelantando un poco ese tema, me parece un personaje cuando menos bueno De cara al tanqueo de equipo y sustento de personajes Porque a diferencia de otros MLs es un tanque tirando como motocrao mezclado con Tywin normal Ok, como así? Sí Y tiene varias cosas ahí curiosas Primero, empecemos leyendo la pasiva, ok? Que mucha texto, ok? Pero la primera parte que nos importa es que la vida máxima del personaje aumenta un 10% Ok, entonces eso viene ya bastante bien de calle Dice que si al lado de la última fila tiene 50% de vida o menos Después de recibir un ataque, le quita todas las desventajas, ok? Y el aliado también usa plegaria de la novia O sea, el de atrás le quita desventajas y le da una barrera, ok? Y este de plegaria de la novia está disponible cada 4 turnos Y lo que hace es que otorga una barrera y tal, como ya mencioné Aparte, Senja como tal activa lo que viene siendo Juramento de Condena Y restablece la reactivación de habilidades Y ten en cuenta que eso significa que receta la ulti Para que lo tengas en consideración Juramento de Condena lo que hace es que Senja, mientras tenga este buffo Le hace inmune a las desventajas, algunos efectos perjudiciales Y luego de atacar hace 2500 de daño fijo al objetivo Ok? Para que lo tengas en consideración Es como lo que tiene esta chica, la Charun ML Que le da un splash a los aliados Bueno, ella se le splash a sí misma Y ahí tiene un trucazo con la ulti, ok? La ulti tiene el combo combo plus De que no necesita crítico O sea, es un personaje que no mete críticos Como la otra Senja Agregale también de que Dice aquí que aumenta la prestesa del héroe Y del aliado de la ultima fila cuando utiliza esta habilidad Ok? Un 30% O sea, el próximo turno lo acelera Para empezar Después, perfora la defensa completa El daño causado de los golpes críticos no existe El daño aumenta según la vida máxima de Senja Si el héroe tiene juramento de Condena El ataque pasa de ser a individual A golpear a todos O sea, este ataque de aquí Es un objetivo O es un objetivo, mejor dicho Y si tiene el buffo especial Que no lo tenemos Porque no está la condición activada Pero si tiene el buffo Ese ataque pasa a ser en área Si bien menciona que es en base a la vida máxima Ya sería un multiplicador Que el daño de esta habilidad Es alrededor del 10% De la vida máxima del personaje Mejor dicho Y aumentas el daño causado Obviamente Para que básicamente por ulti Estés haciendo entre 7000 a 10000 de daño Ok? Para que lo tengas en consideración O sea que si, es uno de estos personajes Que tiene que estar rezando los 30k O para arriba Aunque te diré que en la demostración Que nos dieron del personaje El bichito alcanzaba Con facilidad los 40k Con que set no tengo ni idea Con que wheel tampoco sé Pero lo alcanzaba Igual no iba muy rápido tampoco Lo calculaba que iba que hace caso De 200 a 220 Entonces Guau, cositas O sea, igual iba con velocidad Ya de cara a esto El básico Lo que hace Es que lo aumenta la velocidad Y El daño causado Aumenta según su vida máxima En un 9% Y ya Ahí estamos Facilito Es para que se acelere Es una mezcla de En mi opinión De varios personajes El sol boom de la ulti Lo que hace es que aumenta El daño causado Nada más Así que bueno Este personaje sale alrededor de mañana Después del mantenimiento Para que lo tengan en consideración Ahora Si tirar o no Yo diría que si Ok? Como así? Si Este personaje Dirás tu como lo ojea dentro del juego Es que se puede ojear ya En lo que viene siendo Aquí En la invocación Puedes ojearlo Toca ahorita después de esta rotación Y a ver En esta rotación No hubo malos personajes En absoluto Yo quería ver si robaba un McKen O una Charlote Pero no robé nada 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 Pero independientemente de eso No son malos estos tampoco Pero Siento que tiene más utilidad La nueva Senja Como en su momento Fue motocrado Para darle más sustento al equipo Más tranquilidad Más facilidad Ok? Porque si te das cuenta Protege al bicho de atrás Solo es uno Si Pero lo protege al final del día Ok? Y También De cara a artefactos Y cositas Pues obviamente El que mejor le caería Al personaje Es 3F Como así? Este de aquí Que es un splash Más adicional En base al ataque Bueno Después de que ataca Mejor dicho El splash es en base a la vida Pero lo que quise decir Es que Cuando ataca Es un splash Ok? Entonces pues bueno Ni tan mal digo yo Pero bueno Ese es el artefacto Que Que estaría llevando Esta chica Ahora Si no tienes este artefacto Porque no te salió O porque X o por Y Que artefacto Le podría venir Bastante bien Es una Muy buena pregunta Viejo De hecho también Por multiplicadores De vida y cositas Senja es la que tiene más Dentro del juego O sea Sin equipamiento Llegaba a 7500 de vida Eso es bastante Recuerda que trata De sacarle todo lo porcentual Que puedas Pero El bichito este Si acaso En artefactos públicos Prueba de valor Para que moleste más O incluso bastión Para que no le metan nada Pero bueno Cuando tiene su buffo especial Es en una desventaja También Como lo de Rem Entonces para que lo tengas En cuenta Ya de cara a esto Bastion of Ascenso del monarca No Es bastion of perlutia Que quiere decir Para darle más sustento Al pibe de atrás Que en eso se basa este bicho Otro personaje Otro artefacto Mejor dicho Sacrificio sagrado Obviamente Lanza de hilaj Para que se acelere Escudo de amandino Incluso con tanta vida Me podría decir Que incluso un aureus Pero repito Siento que el mejor artefacto Para ella Es este de aquí El 3F Ok Para que lo tengas en cuenta Ahora de cara a esto ¿Cómo se va a bulear el bichito? Es una buena pregunta Hay dos opas Mi compa ¿Cómo así? Sí ¿Puedes hacerlo Porque es una tipo laia? Ok ¿Por qué tipo laia? Me refiero a velocidad y vida Incluso me atrevería a decir Que alcanzaría más vida Con facilidad Porque el personaje Viste que en la ulti Acelera a ella Y al DPS del equipo Bueno Eso viene bastante bien Pero no el DPS Miento El que está más cerca De tomar su turno Pero Ya viste que en la pasiva Dice que cuando el pibe De atrás sufre mucho Ella reinicia el cooldown De habilidades De la ulti Obviamente Y aparte le da el buff especial Lo ideal sería Pues que sería O hay dos O la haces turbo tankera O la haces rápida Con vida Ok Cuando digo rápida con vida Es como lo que viene siendo laia Incluso más vida todavía Que se podría Repito O la otra opción Que tendríamos también Ya de cara A cositos Ignora esto de aquí Pero no me refiero A estas estadísticas en si Sino la otra alternativa Que tendrías Es meterle Cositos de vida Ahí en el collar Anillo y botas Junto con más vida Y con velocidad Así tal cual Si así tal cual Por ejemplo Le metes uno de estos De aquí podría ser Este Bueno ya lo maneja De aquí Aunque se ve Ok No tengo nada de este set Pero Algo así Ahora Ahora referente acá Le ponemos cosas de velocidad Que tengan buena vida Ponemos este Ponemos este Y Ponemos este La otra sería Que te queda algo así Tu senya Milicacho de defensa 30 mil de vida Para arriba Y 180 de velocidad Para arriba Y va con Pues velocidad vida O velocidad inmunidad Si quieres un poquito menos de vida Pero más Aguanta el principio en la batalla Esas son las dos builds Que le ve al personaje O la llevas con mucha vida Y pues No va tan lenta Pero tampoco es iniciadora O la llevas como una laia Las son las únicas builds Que le veo Obviamente Pues con el 3F Pero bueno Poco más Esas son las recomendaciones Que doy Del bichito Y si tira o no Yo diría que sí No parece mal personaje En absoluto Y siento que para muchos Que van iniciando Pues debería ser fácil De bullear Esponja enloqueció Ni tanto Porque Podrían armarla tranquilamente Los que son nuevos Y la tengan suerte De sacarla Podrían armarla Tranquilamente Con este set Que les regalan Ustedes al principio Que es un cosito de vida Vamos a buscar Los que tengan más vida De hecho Ahí estamos Este 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 Ya quiere ser Que tenga más velocidad Y que tenga más vida Aquí Pero igual Del mismo set Para que no digan Que no se puede Este Este Y fíjate tú Cómo va quedando En vida Y cositas Pero ahora aquí Lo ideal sería Meterle ya botas De velocidad Y cosito de vida Y Este 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 Y este No siento que quede mal Tampoco Y siento que es un set Bastante accesible La única diferencia con el otro Pues obviamente es que Nos faltan unos 3000 de vida más Pero También me parece un set Bastante adecuado Considerando que no va a ser crítico Repito Buena defensa Buena vida Y cositos Ok Y esto podría ser un armamento Para gente nueva Ok Si quieres sacar a la nueva Senja Es un personaje orientado a PvP Pero no me parece malo en absoluto Repito Así que Poco más Eso vendría siendo todo Pues Tirar o no Te expliqué un poco Que hace y que no El tirar o no es un sí Si puedes sacarla Sácala Y te expliqué un poco Cómo funciona Igual de cara adelante Cuando salga el bichito Vuelvo a hacer un todo Sobre el personaje Y ya estaría la cosa Ok Porque todavía falta ver Los multiplicadores De vida y tal Porque no les he enseñado del todo Y si no Pero bueno Poco más Espero te haya gustado Te haya sido entretenido Y nos vemos después Guapas y guapas Bye